Música He visto mucha gente que dice, bueno, el tema impositivo de que estas empresas tenían deudas acumuladas por millones en impuestos internos, en la Dirección General de Impuestos Internos. Ayer se lo preguntaban al Director de Impuestos Internos. Yo quisiera que viéramos la explicación que él da y hablar un poco de esto. Había sido notificada por diversas irregularidades tributarias, por ejemplo, no entrega de factura, no tenía un comportamiento tributario ejemplar y para eso la DGI aplica muchas herramientas que el código le permite. O sea, no es que la DGI no había detectado, la DGI actualmente tiene las herramientas, ya sea informática, de infección, de mandar a sus auditores, de hacer el trabajo y el país puede estar tranquilo de que lo estábamos haciendo. Obviamente nosotros no salimos cada vez que hay una irregularidad de un contribuyente a decirlo públicamente, pero la mejor muestra de que se estaban cobrando los impuestos es el aumento de las recaudaciones en general que ha habido. ¿Y por cuánto ascendían las deudas que fueron detectadas por los órganos fiscalizadores? Bueno, como yo les dije, yo no puedo revelar deudas de contribuyentes individualmente. De nueve o diez empresas que había, la mayoría sí te puedo decir que tenían deudas. La DGI en este caso sigue el proceso de cobrar las deudas desde hace meses. ¿Pero no se puede dar un estimado de en total de esas empresas a cuánto ascendían? Millones de pesos. En 10 febles, ¿la cosa como es? Posiblemente, si un grupo de empresas que pertenece a una misma persona o tienen los mismos accionistas, se sabe que forman parte de un grupo empresarial, cometen este tipo de faltas, dejan de pagar al día sus impuestos, comienza a llamar la atención como grupo. En el caso de estas empresas, tenían accionistas diversos, o sea, eran tapaderas. Y algunas de las personas eran prestanombres. O sea, esas empresas figuraban, una discoteca figuraba nombre de una persona, otra figuraba nombre de otras personas. Habían algunos que sí estaban vinculados entre una, otra y otra, pero no era lo que estaban dando la cara. Eso probablemente en impuestos internos dificultó, lo que sí, es decir, bueno, todas estas empresas pertenecen a una sola persona y cómo es posible. Entonces, hay gente que se pregunta y considera, es que todas las empresas de César el Abusador, era que César el Abusador no era accionista de ninguna empresa de esas. Ahí había un trabajo, que era el trabajo que tenían que hacer los órganos, digamos, de inteligencia, la Dirección Nacional de Control de Drogas, los órganos de control, incluso los órganos de lavado, porque había mucha gente que exponía ese dinero de forma pública, de manera contundente, y sobre todo, tomando en cuenta que es un lugar habitual de lavado. O sea, es habitual. El tema de las fiestas, el tema de las discotecas, el tema de la venta de vehículos, el tema inmobiliario, se sabe que son espacios de alto riesgo. Entonces, no lo detectaron. No lo detectaron o no se quiso detectar. Entonces, en términos impositivos, habían sido sancionadas. Eran empresas que estaban con deudas pendientes, incluso algunas con, había una, con una orden de cierre que había sido detenida para esa negociación de pago. Vaya procedimiento, ¿no?, para tener una empresa que no busca llamar la atención, o tenían problemas al final, o qué era lo que pasaba, pero, según lo que está diciendo el director de impuestos internos, prácticamente a todas ellas se les había hecho un chequeo adicional, o no eran contribuyentes idóneos, no eran contribuyentes sanos. Ahora, habría que ver cómo recupera el Estado todo eso que pasa con esas empresas. Déjenme decirles que me, que me, hablé con una persona que vive en el entorno de una de estas discotecas, y dice, esto por aquí es como si pasara un ciclón, porque mucha gente vivía de eso. La gente que vivía, que trabajaba en las discotecas, la gente que trabajaba en el área administrativa, los que trabajaban en el área de espectáculos, los mismos que se involucran en estos espectáculos, hasta los parqueadores, la gente que vive en el entorno, y era un hombre que pagaba, que daba, que repartía en esos entornos. Típico también en este tipo de casos, porque la gente que suda mucho su dinero, y que poco a poco no lo anda dando así. Entonces, lo que tengo entendido es que hay algunos de estos sectores que están con el ala caída, que es como, yo puedo utilizar el término que utilizó esa persona, que es alguien que tiene cierto liderazgo en uno de los sectores, cercano a una de estas discotecas, dijo, aquí es como que pasó un ciclón, porque había mucho reparto, mucho reparto de dinero, mucho de todo. Una de las personas que estuvo detenida o que fue enviada tres meses a prisión, tiene un papel muy circunstancial, lo veo casi irrelevante, pero ya determinarán qué pasó con él, que es Eduard Núñez. Eduard Núñez le dio acogida a Mesa, al que ustedes vieron ahorita en su casa, cuando lo andaban buscando. Vean ustedes lo que decía su abogado ayer. Es una víctima, ya que al momento de allanar el apartamento de Bartasar Mesa, él se encontraba ahí, pero no en teoría de amigos ni de nada. Es una víctima de este proceso, me lo vamos a demostrar al momento de que... ¿En calidad de qué? ¿En calidad de qué? ¿En calidad de qué? Bartasar Mesa lo contactó para que le llevara a una mujer esa noche. Y al momento, él se encontraba en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Y lo vamos a demostrar porque en contra de él no existía una orden de arresto. Lo apresaron con una orden de allanamiento, de manera irregular y abusiva, porque el procurador de la República no sabe, no sabe de procedimientos penales, que hay una escuelita y que coja clases. Pero ellos se conocían, que él lo contactó. Claro, porque le había comprado un vehículo una semana antes, había un roce de cliente, de cliente y vendedor, porque Eduard Núñez lo que es, es un vendedor de vehículos de un dealer en agua. Si él vendía vehículos, ¿por qué va a llevar a una sorpresa? Bueno, porque él lo llamó, Bartasar Mesa lo llamó y le dijo que le buscara a dos chicas para el amanecer. Y al momento de que llega, le dice a Bartasar Mesa que se quedara con ella en el apartamento y se queda. Porque es tan así que los de allanamiento y arresto, hay compras de Bartasar Mesa. Nada cabe con Eduard Núñez. En 10 febles, la cosa como es. Que le buscara a dos chicas para amanecer. Oigan eso, uno de los cargos que a mí me ha llamado la atención, que sí está en la documentación estadounidense, es el de trata de personas, específicamente de mujeres colombianas y venezolanas. Habla cuando uno ve la información que Estados Unidos suministró, pero aquí no se ha hablado de eso. Uno de los imputados que también figura riendo, era dueño de una conocida discoteca de Santiago, Pasión, que fue procesado precisamente por estos delitos. Creo que fue descargado finalmente, pero venía de mucho tiempo atrás, este tipo de acusaciones en su contra, por el manejo con las jóvenes. A uno le da mucha tristeza casi, pena, cuando escucha ese tipo de comentarios así, porque eso es frecuente, o sea, ¿cómo se trata? Que busca a dos chicas, y él lo dijo así, normal, eso es parte de la espectacularidad que tiene, todo lo que significa dinero, el manejo del dinero, el narcotráfico, no solo en República Dominicana, en cualquier parte del mundo lo estamos mirando del mismo modo. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que pasa con este caso, pocas cosas, uno puede esperar. Yo veo gente que está apostando, por ejemplo, en los medios dicen, hay cadena perpetua en los Estados Unidos. La tradición aquí da que la gente que se va a Estados Unidos, que es extraditada de Estados Unidos, hace acuerdos, pacta, y vuelve al país, reclama los bienes que se le quedan, y ya. Y puede reincidir, como el caso de Toño Leña. Recordemos que Toño Leña fue llevado a los Estados Unidos, fue juzgado en Estados Unidos, fue condenado y posteriormente regresó. Y poco tiempo después fue arrestado en Colombia, donde aún permanece, será extraditado, probablemente directamente a Estados Unidos. O sea, que es un negocio donde incluso pueden otra vez reincidir, por las condiciones mismas que tienen en el territorio dominicano y las facilidades. Yo recuerdo que cuando surgió el caso de Quirino Ernesto Paulino Castillo, alguien me dijo que la economía de República Dominicana sufriría un gran revés si se elimina este capítulo. Y de hecho decía, todas esas torres, muchas de esas torres, porque se llevaron dos grandes constructores en ese momento que construyeron, y entre los que adquirieron apartamentos había incluso políticos, había gente de ellas que había adquirido vehículos, que estaban a nombre todavía de diputados, incluso senadores. República Dominicana de cada cierto tiempo vuelve a recordarnos que ese es un mundo que está ahí, que es el verdadero, yo creo. Ese es el verdadero mundo con el que se codean estos políticos, estos partidos y esta estructura. Aquí la política se ha convertido en un acto privativo del que tiene mucho dinero. Y la gente que tiene dinero que se lo ha ganado sudando, es difícil que salga a repartirla como si no le importara. Hay tipos de inversiones, por ejemplo, empresarios o empresas, como Odebrecht, que dan dinero a los partidos para que le den obras y para sacar eso del bolsillo del pueblo dominicano. Ese es un tipo de lavado de activos, es un tipo de corrupción. Hay otros que son más drásticos, como la droga, que también se arriman a los que tienen poder, se arriman a la política. Y no es coincidencia que en estos días hemos visto de parte de partidos hasta cuatro desmentidos, desmintiendo una cosa, aclarando otra, desmitiendo una cosa y aclarando otra. Los partidos políticos tienen la responsabilidad de ver cómo se limpian de eso. Dicen que es muy difícil, uno conversa en los entrevistas, dicen, no, eso es muy difícil. Pero lo que pasa es que se sabe que si hay una cantidad de dinero que no se puede justificar, unos gastos de esta forma, y eso es un perjuicio de quién, de la gente que hace buena política, de los que trabajan en la verdadera política, de los que están pensando en los programas con la ciudadanía. Yo creo que es el pueblo dominicano que tiene que pensar si va a seguir vendiendo su voto, que le compren el voto, con pica pollo, con 500 pesos, con mil pesos, con potas de romo, con mucha fiesta, con espectáculos, porque solo eso es lo que va a tener a fin de cuentas. Y va a seguir alimentando que gente vinculada al mundo tan dañino como el narcotráfico, por ejemplo, sean los únicos capaces de poder solventar y pagar una campaña electoral en nuestro país. Ahora que viene la campaña electoral, los partidos políticos, los líderes políticos, la gente joven debe saberlo. Y usted ve, y este caso, por ejemplo, lo evidencia, y todos los casos anteriores. Y hay muchos que ni siquiera llegan a salir. Ni siquiera llegan a salir. Simplemente te propaga y te dicen, mira, ese está vinculado, ese no se sabe dónde viene su dinero. Yo recuerdo en una oportunidad que entrevistaba en una comunidad y me dijeron eso. Nosotros sabemos que ese dinero no es lícito, sabemos que se lo ganó fuera del país, ya usted sabe cómo, así mismo ya usted sabe cómo, pero es el que nos está sosteniendo. Y votaron por eso. Entonces, así ha pasado en países donde se ha degradado la política y se ha degradado la seguridad y hoy viven situaciones terribles. Si uno se pone a pensar lo que pasaba en México de los 90 o de lo que ha pasado en Colombia y los niveles de violencia que puede encontrarse, todavía nosotros aquí nos podemos sorprender cuando mataron a siete ciudadanos colombianos en Paya, en Baní, en la provincia de Peravia. Todavía es como que nos queda grande. República Dominicana, aunque tiene situaciones de violencia, no tiene esos episodios tan traumáticos, pero hacia ahí va, si aquí las infraestructuras del narcotráfico, la manera en que opera, los vínculos políticos, los partidos políticos, la manera en que se auspician las campañas, el dinero que llega y que a nadie le importa de dónde llega, eso paga bien pero cobra caro, decía un procurador adjunto. Una vez que dijo eso en una rueda de prensa, nunca se me olvida, dijo el narcotráfico paga bien pero cobra caro. Y no solo a las personas, también a las sociedades. Le paga bien pero le cobra caro. Entonces es la gente también. Y son los partidos los responsables y es la manera en que aquí se implementa la ley para que se pueda determinar de dónde proceden los recursos, de dónde vienen los recursos, de dónde sale tanto dinero para pagar, para todo eso, para todo ese lujo, para toda esa locura, que ahora además se hace en redes sociales. O sea, en redes sociales se exponen. Y esa fiebre de tener, esa locura que involucra también a los jóvenes, le están diciendo, si usted no tiene esos vehículos de lujo, si usted no tiene esos relojes que valen millones de pesos en las manos, si usted no viste al último guay, si usted no va a las mejores fiestas, si usted no es capaz de financiar eso, usted es un fracasado. Y ese es el mensaje que le están mandando también a los jóvenes y por eso son tan responsables aquellos que dirigen la cosa pública. Pensar que a muchos de esos jóvenes que lo que están es echando para adelante, por ejemplo, los que estaban en la peluquería de Bellavásquez, le quieran poner unos gramos de marihuana para marcarlos con el sello de la droga mientras ellos saben dónde están los verdaderos capos de la droga en República Dominicana o son parte del negocio. Eso es lo duro además, que le cierran el camino y le cierran las oportunidades y las puertas a muchos de esos jóvenes que lo que están es... Y por eso cuando uno habla de eso, la gente dice, ay, pero es defendiendo delincuentes, es defendiendo aquellos que venden pequeños gramos. No, nadie ha dicho eso. Es que quienes son responsables de entrar los grandes paquetes, ahí casi no se llega y no se llega porque como ustedes ven y como se puede evidenciar, hay vínculos que incluso en este caso, ya lo decía Rosado Mateo, Rosado Mateo dijo, esa no es la cabeza. Y usted dice, bueno, Rosado Mateo tiene que saber de eso. Y obviamente una estructura como esta no puede funcionar si no tiene una participación oficial. El tema de las drogas se oficializa y se legitima en nuestras sociedades. Recuerdo una vez que decía la exfiscal del Distrito Nacional que en los grandes casos de narcotráfico o delitos de sangre, del crimen organizado, en el 90% de los casos había gente del orden público, o militares o policiales, o ambos, pero nunca solos. Yo voy a ir a la pausa y cuando regrese, quiero mostrarle unas imágenes, dos situaciones. Una, de un joven así, como yo les digo, que alguna vez tienen un delito menor y quedan marcados para toda la vida y hasta su propia vida, podría estar en peligro a manos de agentes que le dan la facultad de disponer de la vida de la gente, pero de la vida de los más pobres, por supuesto.